Música 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 Ya se compras la niña A ver que nos compraste Le dije de las mas grandotas Traba de las chiquitas Música Mascarillas que color son? Oh, nice No, mi mamá Dame la tarjeta Es que es igual a la mamá Música 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 Y ya está. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos nuevamente a otro videíto conmigo y mi familia. ¡Hola! ¡Hola! El Tim Horton, el famoso Tim Horton que no puede faltar amigos en nuestras salidas, en nuestras salidas amigos porque bueno es lo más práctico. No se podría, ni económico es amigos porque ya este Tim Horton se ha vuelto caro, súper caro. Así que nada, vamos a comernos algo pequeño porque estamos pensando en la tarde, en la noche, irnos a comer un ramen. Un rico ramen, así que vamos a pedirnos un poquito aquí. José no, porque José se pidió una hamburguesa desde la mañana y él sí está lleno. ¿Verdad José, sí? Sí. Solo la Nado y yo nos vamos a ir a pedir algo aquí al Timi Timi. Ok, acompáñennos amigos. Ahí les mostré en el caminito que veníamos amigos que estaba cayendo nieve, haciendo aquel tremendo viento y luego pasamos a otro lado que estaba como si nada. Bueno, bonito, clarito, con solecito, pero así es amigos aquí, loco. Un minuto está frío, otro minuto cambia y así cambiante, cambiante el clima. Pero bueno, vámonos a comprarnos un cafecito amigos. Mis amigos, me pedí este sándwich que es nuevo aquí en el Timi. Oh my God, está delicioso amigos. Se llama el Southwest Chicken. Tiene un sabor tan rico amigos. Me encanta. Me pedí un cafecito. Naomi se pidió un muffin, un sándwich de res, una lechita. Y una lechita de chocolate. Y Casey se pidió una dona y una... Sí, esa, miren, esa es bien rica. Y una lechita. Qué rico amigos, vamos a comer ahorita. Miren amigos, el lago. Qué bonito se ve. Aquí no está congelado ese lago. Nunca se congela ese lago, ¿verdad? ¿O sí? Posiblemente si se pone frío, tal vez. No sé, no he escuchado. Pero no es muy grande para que se congela. Sí, ¿verdad? ¿Por qué mirad? Tiene una gorillita. Pero no creo. Aquí, de este lado, del norte, no creo. Más que listos para irnos ahorita a cenar. Queremos ir a comer ramen, así que bueno amigos, ya nos pusimos nuestra chumpa. O sea, aquí nos está esperando. Muévanse ya ratos. Muévanse, muévanse. Sí amigos, vamos a salir ahorita. Y este es mi outfit. Comodísimo amigos, que tengo un montón de botas ahí que no me las puedo poner porque... Díganme, con esa nieve afuera y yo entaconada, ¿se pueden imaginar? No. Entonces, hay que andar más cómoda. Vámonos. Mis amigos, nosotros nos bajamos aquí y José se fue a parquear porque está lleno amigos. Está lleno, lleno, lleno en la plaza. Y vamos a empezar a hacer fila porque parece que está lleno amigos. Lleno, lleno, lleno. Gracias. Me puedo sentir en mi nariz. Parece que pica. ¿Por qué está lleno? Ok, mis amigos, nos llegó el ramen y les voy a mostrar. Yo me pedí el que pica y nada amigos, el ramen es... Son noodles, vienen noodles, viene por cerdito, viene huevito y el saborcito ese que está delicioso amigos. Este es pollito con una salsa deliciosa. Les muestro también el de Naomi. Este es el original amigos. Les muestro el de José. Vamos a hacerle un poquito para acá. Miren el de José amigos, esto que él lo pidió, él lo pidió con pollito y el de Casey. Miren qué delicia. Así que vamos a comer, mis amigos. Ok, amigos, les voy a mostrar cómo Casey se come el ramen. Porque ella casi... Oh, ya, ya. Está comiendo. Lo que pasa, amigos, que para Casey se le hace un poquito complicado agarrar los noodles con los palitos estos. Pero ya les voy a mostrar cómo ella se los come. A ver, Koki, muéstranos. Miren. Voy a comer después. Ya, al final. Miren, mirenla, mirenla. Y, toma un poquito de sopa. Hola, mis amigos. Ya estamos... Uh, ha pasado un día. En que le grabamos la última vez que estábamos comiéndonos esa deliciosa sopa ramen, amigos. Muy rica. Quedamos demasiado llenos esa noche. Luego solo regresamos a vernos nuestra serie, que nos han mantenido súper ocupados. Entretenidos, mejor dicho. Entretenidos, amigos. Así que, bueno. Hoy, amigos, aquí estamos a 21 de febrero. Aquí en Canadá se celebra el Día de la Familia. Y nosotros, bueno, yo me estaba ahí buscando, me fui a buscar a donde mi amigo que se encuentra de todo. ¿Cómo se llama? El amigo Google. Que le dice todo a uno, todas las dudas. Uno va y busca en Google. Estaba buscando que por qué se celebra el Día de la Familia. Y estaba leyendo que fue dado desde hace mucho tiempo atrás. Porque para darles a las personas un día extra de feriado y dejar que las personas pasaran tiempo de calidad con sus familias. Entonces, por eso el Día de la Familia. Así que nada, amigos. Por aquí todos, la mayoría de cosas está cerrado. Porque es un día feriado para muchos, para muchísimos, para todas las personas, ¿verdad? Así que, bueno. Vamos a ir. Porque en algunos restaurantes sí está abierto. Así que, bueno. Vamos a ir a desayunar por el Día de la Familia. A celebrar nuestro Día de Familia. Sí, amigos. Y luego, pues, regresaremos a la casita a ver nuestras series. Naomi a hacer tareas. Porque ya mañana toca otra vez a la escuela. Y, Casey, ¿qué vas a hacer, Coco? ¿Jugar con las amigas? Y, bueno, amigos. Vámonos. Mis amigos, estamos viendo opciones. Porque acabamos de ir al restaurante, que les digo, de desayunos. Y está lleno. La espera, hay que esperar. Amigos, porque muchas familias van a desayunar. No quieren cocinar en sus casas. Y, bueno. Se van a desayunar a los restaurantes, ¿no? O a comer cualquier comidita. Entonces, José nos puso aquí a escoger que es donde quieren que vayamos. Y, bueno, amigos. A mí me hubiese gustado comer el desayunito rico. Pero, bueno. Son tres contra uno, amigos. Y se quieren ir para el mandarín. Porque dicen que el mandarín solo llegamos, nos sentamos y empezamos a comer. Porque ya la comida está lista y ellos no quieren esperar, amigos. Así que José está llamando para ver si es que están abiertos hoy. Hola, Melissa. Buenas tardes. ¿Estás serviendo hoy? ¿Estás serviendo hoy? O sea, comer otras cosas, ¿no? Pero, sí. Vamos a ir ahí porque, bueno. Por aquí les cuento. Son las 11. 11.41. Ya prácticamente el almuerzo, amigos. Así que ya va a salir perfecto irnos a comer ahí. Y nos sentamos y la comida ya está lista solo para irla a agarrar. Llegamos, mis amigos, al famoso mandarín. ¿Cerró? Sí. Miren. Hay en bastantes ciudades. Ahorita, por ejemplo, en el mandarín que andamos hoy está en Mississauga. Así que porque algunos amigos estábamos llamando porque queríamos ir, queríamos ir a un específico mandarín. Pero llamamos y está cerrado, ¿no? Todavía no lo han abierto. Van a empezar a abrir en marzo, no sé cuándo. Y por eso algunos, son algunos los restaurantes que están abiertos. De este, de esta cadena de mandarín. Ahora sí. Hi, Casey. Hi. Dejé ese celular, niña, por favor. Ay, díganme, amigos, si ustedes son así con sus hijos también. Que le andan diciendo cada rato, déjen ese celular. Ok, amigos, miren la decoración que tienen aquí. Como hace poco, no sé si es que están todavía en el año. En el nuevo año. Ay, 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 ay. Todo se me cae. Ya. Mis amigos, esto fue lo que me agarré por mi primer plato. Son unos camarones que tienen un empanizado, amigos, súper delicioso. Esa es una carnecita, es bastante picosa, tiene un buen rico sabor, pero esos noodles, amigos, los acabo de probar y están salados. Así que eso no me lo voy a comer. Amigos, ya salimos del restaurante. Ay, se me ha bajado un sueño. Y vamos, ¿también? Sí. Sí. Estamos llenos, amigos. Siempre que salimos de ese restaurante mandarín, ay, no salimos con un tapacita tan lleno, amigos. Pero, no estuvo tan mal ese lugar ahí del mandarín. El favorito de nosotros queda en marcas, amigos. Está, ese está buenísimo. Pero, no, pero este es mal. Pero, nada, amigos, aquí vamos a dejar el vlog. No vamos a hacer más nada más que irnos a preparar para ya mañana empezar la semana. Y luego, bueno, vamos a ir a ver la serie que estamos viendo nosotros. Y, bueno, pues, amigos, ni modo, empezar otra vez la semana. Y, gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta el próximo videíto. Si Dios lo permite, cuídense. Y, con nosotros será hasta la próxima. Bye, 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 bye.